Tengo aquí una rebanada de chicharrón frito, una rebanada gordita, en México le decimos queso de puerco. Aquí lo tengo ya picado, así en cubitos, y como una cuarta parte de una cebollita, en rodajitas. Le agrego chilito, a ver como va así de picante, para hacer una botana espectacular. Mucho oreganito, así bien hecho polvo, un poco de sal y mucho limón. Lo revuelves muy bien, y ya tienes tu botanita. A ver qué tal. Bueno, así quedó mi botanita. Un poco de galleta salada, y a disfrutarla. Deliciosa. Y facilísima de hacer.